Y en otros temas, el águila real es una especie emblemática de nuestro país, ya que se encuentra en peligro de extinción, por lo que es importante que se cuiden, que tengan programas que sean para su protección. Marisela Bastida. Se llama Inca y es un águila real que es cuidada y protegida en el Parque Temático Reino Animal, a donde en octubre próximo iniciará el proyecto Refugio Salvaje, que apoyará la reproducción en cautiverio del águila real. Diego Rodríguez, entrenador de esta ave, señaló que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental entregará especies decomisadas a personal del Parque Reino Animal, quien cuidará de las mismas y asistirá a su reproducción. El proyecto tendrá una inversión de 12 millones de pesos. Estamos destinando un área de alrededor de 6.000, 7.000 metros cuadrados, con una inversión de 12 millones de pesos. Respecto a las actividades del gobierno federal para la preservación de estas aves, Jesús Lizardo Cruz, biólogo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, destacó que en nuestro país se tienen registradas 81 parejas de águila real, especie actualmente en peligro de extinción. Parte del trabajo que hemos estado haciendo en la Secretaría ha sido identificar los sitios de anidación más importantes. Actualmente tenemos 81 parejas reproductivas identificadas, más de 140 y tantos nidos que ubicamos. Sin embargo, sabemos que hay muchísimos más y que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande. El biólogo sostuvo que en lo que se refiere a nidos de águila existen registros de que existen más de 140, que son ubicados en estados como Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila. Y es que debido al foco rojo en el que se encuentran las águilas reales en México, es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, iniciará un monitoreo satelital. Reportó Marisela Bastida.